Bueno, pues para que veáis que con Mbappé la verdad es que no se debe jugar demasiado y mucho menos si uno pretende ni más ni menos que utilizar su imagen. Ya sabéis que para Mbappé los derechos de imagen, desde luego, no son un asunto cualquiera y sino que se lo digan a este dueño del restaurante que había creado un sándwich o algo parecido con la imagen de Mbappé y resulta que le han denunciado directamente. O sea, así le han hecho llegar sus abogados la carta al dueño del mencionado local que según ESPN quería hacer algo parecido a lo que es a su cabeza o al entorno de su cabeza. Me parece que es un sándwich o algún tipo de comida. El asunto es que ahí veis que desde luego le han debido dar el disgusto de su vida porque esa denuncia, lógicamente, le puede llevar a los tribunales de manera absolutamente irremediable y aunque al final no termine la cárcel, pero seguramente una buena multa pagará. A mí personalmente me parece un gesto poco halagador que habla muy poco de la humanidad de este señor porque al fin y al cabo si tú vas contra el dueño de un restaurante que es un pequeño local, un pequeño negocio, coges, avisas y dices oye, retira esto porque no está bien, porque es nuestra imagen, lo que quieras. Aparte que yo no sé qué impacto puede tener ese restaurante, qué tan gran impacto puede tener como para que efectivamente le hagan pasar por esto. Pero bueno, oye, que lo mismo es que es, no sé, una cadena millonaria parecido. Pero bueno, el asunto es que no se han cortado y que directamente le han denunciado. Es una cosa tremenda. Para que veáis, como digo, que Mbappé no se anda con rodeos con el tema de los derechos de imagen y que no utilicen su imagen para absolutamente nada. Y este tema lo lleva muy a rajatabla y como veis, ahí llega la primera. Veremos a ver si esta, como digo, no es la primera de muchas otras que a lo mejor estén intentando jugar con este tema. Desde luego, mejor no decir nada, mejor no hacer nada y no jugársela mucho con Mbappé porque si no es su equipo legal, se pone en contacto contigo inmediatamente. ¡Suscríbete al canal!